Los refugiados ucranianos llegan a Polonia con poco equipaje, pero cargando un gran peso. Llegar a suelo polaco significa seguridad, pero también tristeza por dejar atrás toda una vida. Principalmente son mujeres y niños quienes llegan a uno de los principales centros de acogida a lo largo de la frontera, en Chemizle. Los hombres se quedaron en Ucrania para luchar. Quiero ir a casa, quiero volver a Kiev, a mi apartamento, no quiero ir a ningún otro lado. Mira lo que están haciendo a la gente, podría pasarle a cualquiera, a cualquiera. Todos los caminos se cruzan aquí. Los refugiados llegan de todas partes de Ucrania. Alina es dentista de Saporilla. Acaba de enterarse de que la planta nuclear cerca de su ciudad fue bombardeada. Perdí mi casa, perdí mi vida normal, tenía un trabajo allí. Y ahora he tenido que huir de mi país porque un loco quiere... no sé lo que quiere. Para muchos refugiados esto es solo una escala hacia destinos todavía desconocidos. Realmente nadie esperaba esto, todo sucedió tan rápido, dice Verónica, una joven de 20 años de Kiev. Personalmente todavía no puedo creerlo, todo el mundo está hablando de esto. Da miedo pensar que algo así pueda pasar en pleno siglo XXI. Yo creo en nuestros muchachos, los que se ofrecieron voluntarios para defender el país. Creo que ganaremos porque Rusia lucha con el ejército y nosotros luchamos con la gente. Algunos solo pasan unas horas aquí esperando un autobús, pero otros tienen que quedarse. Este es un viejo supermercado convertido en un centro de recepción. Los refugiados llegan continuamente desde la frontera en autobús, esperan que otros autobuses los lleven a otros lugares, o algunos pasan la noche aquí. 700.000 refugiados, de 1.300.000, cruzaron a Polonia en los primeros diez días de guerra. Este centro de acogida fue inaugurado en cuestión de días. El ACNUR dice que una escalada del conflicto podría llevar el número total de refugiados hasta los cuatro millones.